...control de enfermedades y me han asegurado que trabajan en un antisuero, pero sí que... Spiderman, ¿has venido a ayudar? Pensé que igual hacía falta, agente. La verdad es que sí, nunca había visto nada como este aliento del diablo. La científica no lo está pasando bien. Los nuevos informes indican que aquí es donde Otto liberó el aliento del diablo. Quedará algún residuo que rastrear. Hay residuos en esta pancarta. Quizá pueda aislarlos. Una secuencia rica, Enate. Esto tiene buena pinta. Enate. Enate. ¡Chap! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El rastro de vapor señala ese edificio. El rastro salta entre estos edificios. ¿Qué estaba haciendo Otto aquí? Debe de haber una puerta o una trampilla por aquí. ¡Vaya! ¡Qué deprimente! A ver cómo enciendo la luz. ¡Y se hizo la luz! ¡Vaya! ¿Otto estaba usando esto como base de operaciones? El caos de la fuga habrá ido de perlas para ocultar la mudanza. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando. Pero su odio es auténtico. Destruirá la ciudad entera para herir a Norman. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Chiflado Mac Loco. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. No suelo admitir esto, señor Gargan, pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto exigentes. Sin embargo, cuando termine el trabajo en el depósito de agua, sus obligaciones financieras habrán desaparecido. Otto Octavius puede ser muy persuasivo. Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo veo a un guerrero con el corazón de un poeta. Sé que quieres librarte del traje de combate en el que estás confinado. Ayúdame a conseguir mis metas y te otorgaré la libertad. El viejo Voltur. Me he enredado con él, ma... La fuente de energía de las alas de Voltur le ha hecho desarrollar cáncer de médula espinal. Y Otto está desarrollando un tratamiento para salvarle. Adrien, qué ironía más amarga es que tus alas milagrosas hayan causado tales horrores a tu cuerpo. Por suerte, ahora trabajas para mí. Y cuando hayas terminado tu encargo, el tratamiento que he desarrollado podrá curarte. Aún no abandonarás el mundo de los vivos, amigo mío. Electro, todo un cable bajo tensión. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. Max, cuando me hablaste de tu sueño, creí que estabas loco. ¿Pura energía? Pero conforme investigaba el problema, descubrí una forma de que los dos obtengamos aquello que ansiamos. Te lo prometo, cuando acabemos serás pura energía. O estarás tan cerca de serlo que no habrá diferencia. ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan. Pero está en blanco. O se me escapa algo. ¿Ultravioleta? Nada. Seguro que puedo activar la lámpara. No te pierdo. No te pierdo la lámpara. No te pierdo la lámpara. No te pierdo la lámpara. De toda la ciudad está intentando hundir el imperio de Norman pieza a pieza. Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rhino de su traje. Cierta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado. A Otto le ha costado apenas unos días. Oto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Sable. Norman, tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretándome el cuello con el tacón de su bota. ¿Por qué nadie se da cuenta de su egocentrismo, de su insensatez, de su maldad? Si pudiese hacer que viesen al Norman que yo conozco al hombre detrás de la máscara. ¿Por qué nadie se da cuenta de su intercambiense? ¿Por qué nadie se da cuenta de su interior? ¿Por qué nadie se da cuenta de su anterioridad? Scorpion está ayudando a Otto a cambio de limpiar su historial Adiós a los antecedentes y a las deudas Lee está buscando el antisuero del aliento del diablo ¿Con algo llamado Vicarus? ¿Qué hace Voltur en Times Square? Tengo que mantener los ojos bien abiertos Electro se está cargando las centrales eléctricas Oscorp Muy lógico Parece que la última etapa del plan es un ataque directo a Oscorp Improbable El objetivo de Rhinos son las propiedades costeras de Oscorp ¿Dónde está atacando primero? ¿Por qué? Scorpion debe de haber intentado envenenar el depósito de agua de la ciudad Otra propiedad de Oscorp Icarus, esto es Hola, Spiderman No nos han presentado formalmente Yo soy... Otto Octavius ¿No hay ningún Icarus aquí? No Martín no necesita ayuda para asegurar el antisuero Icarus era un truco para que llegaras hasta aquí ¿Hasta aquí? ¿Te llevo? Es refrescante trabajar con alguien como Octavius Plan B de su plan B ¡Potter! Pete ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha Viva por el antisuero Hay que encontrar el laboratorio del aliento del diablo antes que él Estoy en ello Estoy mirando los permisos del ayuntamiento Si hay registro del laboratorio lo encontraré ¡Es genial! Vale Eh... Hablamos, M.J. Trampa fallida Se ha ablandado Hora del plan B El trabajo del equipo es una maravilla, ¿verdad? Puedes alcanzar metas imposibles Como matar a Spiderman ¡Qué enternecedor, Electro! Se nota que has crecido como persona en la cárcel Ni te has acercado, Max, como de costumbre No se siente, sabiendo que estoy tan fuera de tu alcance ¡Suscríbete! 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 ¡Te toca, Valtur! ¡Eh, Adrian! ¡Soy yo, Spiderman! ¡Pero qué ladras! Nadie pilla nunca mis chistes. ¡Nuestra enemistad acaba esta noche! ¿Enemistad? Pero si yo creía que nos llevábamos bien. Pensaba que éramos coleguillas. ¡Serás mío la próxima vez! ¡Una cosita muy rápida! ¡Avenido, Podra! ¡Suscríbete! ¡Avenido! ¡Avenido! ¡Suscríbete! ¡Así que nos llevábamos! ¡Alguna cosita muy rápida! ¡Avenido, Podra! ¡Avenido! ¡Avenido! ¡Spiderman! ¡Te destruiré! ¡Lo has pillado! ¡Pillaste el chiste! ¡Estoy tan contento que casi dejo de... ¡Casi! La verdad, preferiría que hubieses trabajado solos. Es increíble lo que se consigue con trabajo en equipo, ¿eh? ¡Contamos con el vigor de la juventud y la sabiduría de la experiencia! ¡Como agua y aceite! ¡Sí, claro! ¡Perdón! ¡No te muevas! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Sio! No tiene la menor oportunidad Ya, ya podemos hacerlo De nuevo, no me gusta ser pesimista, pero no creo que estéis valorando la situación correctamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demasiadas! ¡Esta noche será tu último baile! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocurre? ¡Electro está conectado a tierra! ¡Suscríbete al canal! No me gusta nada cuando se alían Tengo que recuperar el aliento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!